Y ahora nos trasladamos hasta Bluefields para hablar de la criminalización del ejercicio del periodismo y la resistencia de la prensa. Calúa Salazar y Ángel Castillo de Radio La Costeñísima nos cuentan la historia. Desde que el gobierno de Ortega se instauró en el poder en el 2007, fue creando un cierre paulatino de fuentes oficiales hacia periodistas críticos al gobierno. El acceso a la información pública está fragmentado desde antes del 2018. Instituciones, los funcionarios no nos atienden. Nuestro compromiso entonces con la gente. Sin embargo, desde el 2018 se criminalizó esta labor en todo el país. El 2018 marcó una diferencia en el sentido de que sabíamos que ya no teníamos acceso a la información pública o que esa información era mentira. Bluefields quedó marcado con el asesinato del periodista Ángel Gaona, que fue el detonante para atemorizar, perjudicar y criminalizar a periodistas. Inmediatamente los medios de comunicación oficialistas informaron que Ángel lo había asesinado. Los jóvenes que estaban protestando, el grupo que estaba protestando. Y era imposible ponerle un micrófono a la policía o a las autoridades para que repitieran su mentira. El dilema estuvo entre los periodistas en decir la verdad, decir lo que estaba pasando, denunciar, porque ya no éramos simples informantes o periodistas, sino que también nos convertimos en víctimas de lo que estaba pasando. Iliana Lacayo, una de las periodistas que tuvo que salir al exilio por miedo a su vida. Denunciar atropellos y violaciones a los costeños y nicaragüenses convirtió al periodista y comentarista Carlos Eddy Monterrey en una persona no deseada para el gobierno. Abuso, todo tipo de atropellos que comete este gobierno, violando los derechos humanos, constitucionales, el derecho a la libertad de prensa. Todos los derechos están siendo violados. Todo el mundo sabe que después de los hechos del 2018, la profesión se ha criminalizado y han mermado los derechos fundamentales de uno. Siento que salir a la calle a reportear es imposible para mí. Por ejemplo, si yo quisiera ahorita entrevistar a un funcionario de gobierno, ni siquiera me dejarían entrar a una institución. Jesús Salgado reconoce que el acceso a la información representa un reto para la búsqueda de fuentes oficiales en un periodismo investigativo. Aquí nosotros geográficamente todo el mundo nos conoce, estamos en la calle, todo el mundo sabe dónde uno vive, quién es tu familia, o sea, nos conocen. Entonces el nivel de inseguridad nuestro es altísimo. El grupo que seguía el gobierno, que defendía el gobierno, radicalmente nos convirtieron en víctimas. Como que en Nicaragua pasaron una línea. Aquí estamos las personas que respaldamos al régimen y todos los demás, incluyendo periodistas, eran terroristas, eran golpistas. Hay fanáticos del régimen que te vierten amenazas en las calles, te gritan golpistas, vendidos a la derecha. Uno siente que corre peligro. A la hora que entramos, los que cubrimos, tras la noticia, estaba un sujeto muy, muy altamente sospechoso. Se cubría el rostro con una mascarilla negra, con gorra totalmente cubierta a la cara. Además, portaba un machete colgado al hombro en su funda y estaba dirigiendo sus miradas hacia la emisora. La pandemia del COVID-19 también fue una excusa y una arma del régimen para criminalizar el labor periodístico en Bluefields. La falta de información y el ocultamiento de datos de contagios y muertes del COVID-19 en esta ciudad alarmaron a la población, donde únicamente se apoyaban de los medios de comunicación independientes que obtenían datos e información únicamente del independiente observatorio del COVID-19. Las únicas fuentes que podían dar algún tipo de explicación sobre lo que pasaba durante la pandemia del COVID-19 era el personal médico que lo hacía a través del anonimato y familias de víctimas del COVID-19. Esto era por temor a tener represalias por parte del gobierno. A pesar de la criminalización del periodismo, los y las mujeres de prensa han aceptado el reto de llevar a la población caribeña información libre, limpia y sin color partidario. Mi casa es constantemente acosada. Esto es perturbar la tranquilidad, la seguridad de tu hogar. Es una violación al derecho humano. El pasado año, en el mes de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me otorgó una resolución de medida cautelar. Y sin embargo, el gobierno, el régimen Ortega Murillo no le interesa. Durante el 2020, a Radio La Costeñísima llegaron dos demandas judiciales perpetradas por fanáticos y empleados de instituciones del gobierno con el único fin de callar, amedrentar y atemorizar el labor periodístico de este medio de comunicación. Creo que todos los periodistas en algún momento tuvimos el dilema de qué hacer. Uno puede tener la voluntad de publicar, pero ahora tenemos que pensarla dos veces para evitar la cárcel o para evitar daños consecuentes con los círculos nuestros. La resiliencia del periodismo de Bluefields y de Nicaragua deja un legado para las nuevas generaciones. El valor de afrontar las adversidades y la obstaculización para ejercer el periodismo por parte del gobierno. Esto es una experiencia y una inspiración de continuar luchando en el periodismo porque siempre prevalezca la verdad. A nivel nacional y en Bluefields no nos han vencido. Es decir, la censura que ha implantado el régimen no ha funcionado. Obviamente, como todo ser humano, en algún momento hemos sentido mucho temor, mucho miedo y lo seguimos sintiendo, claro que sí. Aún con todas las dificultades, hay gente todavía haciendo noticieros, hay gente reporteando en las calles. Ir en la línea constructiva, investigativo y que salga de alguna manera siempre a luz la verdad. A pesar de todo, hemos resistido y seguimos resistiendo. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso, nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso, te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Gracias!